mira aquí, aquí se le mira una tiradera de aceite aquí se le ve una tiradera de aceite que todo ese silicón que se le ve ahí yo se lo puse porque está raspado ahí la cabeza donde anduvo rozando como que la cadena del tiempo y tiene un agujerote bien gacho hay que soldarle con aluminio entonces hay que desarmarlo, llevarlo allá donde le van a soldar o que vengan a soldarlo aquí entonces es mucho rollo le eché silicón, sigue litiando poquito aceite hay que estar checando niveles de aceite constante este es el cobalt que le repararon a la señora le cortaron como 12 mil pesos según que le cambiaron la cabeza pero está agujerada la banda se salió porque tiene bastante aceite entonces en un video anteriormente mostré que ahí tiene unos agujeros está raspado como que la cadena del tiempo raspó entonces aquí hay que soldarle con aluminio pero para soldarle con aluminio se prendería porque trae el aceite hay que quitarle el aceite, plumbar el aceite, soldarle sin aceite a ver si no se prende pero ese jale yo no me lo aviento porque no tengo para soldar con aluminio en otro caso es quitar la cabeza y es otra vez otro jale otro gastrallero para la señora entonces aunque aquí se me hace que es el bloque que está fregado vamos a lavar a ver si se le mira la tirallera de aceite y a lavarle hay mero hay mero hay mero hay que traerse la pistola de aire Héctor para sopletearle quitarle el exceso de agua si tuviera fuga ya estuviera saliendo el chorro de aceite como la vez pasada que salió el chorro de aceite porque es el mismo Cobal 2005 ahí está jalando sin banda se está chupando la pila te la ponemos a cargar no hay pena no pasa nada tesis no hay mero no hay mero no hay mero no hay mero aguantó vamos a lo que está dejando y pero Espérame, espérame, espérame Bueno ya está limpio, no está tirando aceite Ya pusimos lavanda Este, el tensor este ya como que Está perdiendo un poquito de fuerza porque mira como se hace La base del soporte, vamos a poner el soporte Y ya va a quedar Ya va a quedar, esto va así Ahí así Listo ya tenemos armado todo, pon la abrazadera esa aquí por favor Ya vamos a poner la llanta y ya va para abajo